Música Borde costero, un objetivo principal de la gestión de la Municipalidad de Antofagasta ha sido mejorar la calidad de vida de la comunidad local, potenciando la recuperación de los espacios públicos deteriorados. Los principales ejes de desarrollo en el borde costero han sido Activación de espacios públicos mediante el incremento de actividades deportivas y socioculturales, además de la incorporación de nuevas infraestructuras, consolidación de espacios sin ningún grado de intervención anterior, rehabilitación o mejoramiento de espacios públicos en deterioro, ejecución de canchas para Copa América y parque de bicicletas. Activación del espacio público Parque Croacia En sintonía con esta serie de medidas, se ha diseñado un proyecto de mejoramiento de la acera poniente, Avenida República de Croacia, con el fin de potenciar y activar el borde costero aerosur de la ciudad. La superficie contará con 9.683 metros cuadrados en una longitud de 2.1 kilómetros, comprendidas entre el Hotel Radisson y Cancha Los Héroes. La ejecución del proyecto se emplazará para el año 2017 y tendrá un costo de 260 millones de pesos, con un financiamiento compartido entre el municipio y el Ejército de Chile. Dentro de los objetivos principales de esta actual gestión, ha sido fundamental el tema de la recuperación y reactivación de los espacios públicos de nuestra ciudad. Nos hemos abocado principalmente, dentro de estas tareas, a la recuperación y reactivación del borde costero. Se constituyó una comisión que se llama de reactivación del borde costero. Básicamente, este modelo de concesiones intenta generar, en estos polígonos, llamados a licitaciones, de manera de que se invite a través de estas licitaciones a participar a los privados, al mundo privado básicamente, de manera de que ellos puedan ofertar un modelo de negocio y un proyecto para ocupar estos distintos espacios. Agencia Cafeína Líderes en comunicación estratégica Te invitamos a que sigas nuestras redes sociales Facebook Facebook.com Slash Cafeína Agencia Twitter Arroba Cafeína Agencia Website Agencia Cafeína Punto Com Sumérgete en la nueva tendencia de entrega informativa. Síguenos en Facebook.com Slash Municipalidad de Antofagasta IMA Twitter Arroba Antofagasta Muni www.municipalidadantofagasta.cl Usaini